¿Cuántos lo creen? Recuerda la moción que hoy se te estrena es para cumplir su costo. Vas a enfrentarte al problema, vas a enfrentarte a las circunstancias y Dios te ha tornado un poder para derribar la moción que es lo que definitivamente es el cuerpo. La respuesta de que pasará de mano a mano, algunos se tiran fuego, otros se tiran de ambiente, otros se tiran algo, pero eso es el Dios que viene para ti. A la cuenta de que cien de mis ojos, cien de mis ojos. ¡Uno! ¡Ellíne, ellíne, 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 el poder de Dios! ¡Vamos a enfrentarte al mal, prepara tu corazón! ¡Dos! ¡Aquí! 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 ¡Aqu Poder, Padre General, al calmo del diablo. Poder, Padre General, por la guerra. Levanta tus manos y dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dale el alabante a Dios. Vamos, activen conmigo la ley de la santificación. Celebre lo que hoy le entrega y es parte del mar por la guerra. Celebre. Eso es lo que se le daba del día. Lo que hoy le entrega a Dios, Dale la gloria, Aleluya! 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 ¡Gracias!